Bueno, nuestro amigo Hard ya se está preparando para rayarnos la piel, hoy vamos a apreciar un poco del arte que él tiene Hola, bueno mi nombre es Hard, soy artista plástico y tatuadora en la ciudad de Cajamarca Digamos ya carrera porque lo tomo como una carrera esto y es una forma de vida también para mí Esto empieza ya de una manera de querer salir, empecé a viajar y me conocí con un amigo y bueno empezó la idea de madurar esto cada día, empecé así poco a poco y ahora estoy trabajando acá como tatuador Estoy entre ya los cinco años trabajando, los dos primeros años como hice trabajando así con personas y también estoy muy agradecido con ellos porque desde un principio apostaron por mí, han confiado en mi trabajo y ya los últimos tres años ya empecé a meterle más garra, a ser lo más profesional ¡Suscríbete al canal! Siempre me ha llamado la atención este trabajo, bueno antes no era tan evolucionado como está ahora y antes era bastante difícil, se trabajaba con material que tú tenías que elaborarlo a veces no se elaboraba bien, más que todo por el hecho de salubridad ahora ya las cosas han cambiado bastante y eso es una cosa que motiva bastante en realidad no solo a mí, a bastantes colegas los motiva a ver que una simple máquina que está bien hecha desde las agujas, desde lo que protege al material ya uno se siente motivado para poder trabajar en este mundo Trabajar en un espacio donde todavía a la gente le parece mal llevar tatuajes, tú sabes no puedes trabajar tranquilamente porque simplemente tienes tatuajes, eres lo peor y un factor es de ese tipo Me gusta tenerlo así para que ustedes mismos se sientan cómodos, esa es la idea desde que el momento en que entran se sientan cómodos y vean que todo está en orden o bueno, tratar de tenerlo en orden, sabes, soy humano, tengo errores, de repente por ahí algo que no está bien Calaveritas es que siempre me, aparte que tienen cierto misterio, que desde muy pequeño me han inculcado ese misterio que no sé, es bien raro, aparte, muy aparte de eso, me bloquea bastante la anatomía que tiene la forma, la textura, todo eso, eso nada más y lo utilizo solamente para trabajar bueno, como adorno, pero aparte lo utilizo más para trabajar, para estar boceteando Yo pienso de que siempre para coger una máquina para empezar a tatuar es básico y fundamental tener conocimientos de dibujo y pintura si es que vas a trabajar en tatuajes con color y pueden salir muchos tatuadores, hay tatuadores, existimos tatuadores bastantes eso sí, yo les pediría de que si van a tomar esto en serio estudiar, leer, leer, meterse de lleno ahí al aspecto artístico, académico tener la noción, para más tarde no hacer cosas que no se deben hacer Gracias por el espacio que me están brindando, también acá en mi humilde espacio espero que se sientan cómodos a la gente que yo estoy muy agradecido por la confianza que me tienen, lo demuestran y yo valoro bastante eso, un fuerte abrazo, pues no, a los que siempre me dedican me dan las buenas vibras y a los que no también, pues no, un fuerte abrazo, pecado Bueno, mi brother, quedó muy chévere el tatuaje y ahora yo quisiera que me brindes unos tips para poder yo cuidar mi tatuaje y para que no se malogre como anteriores tatuajes tuve y se malograron no quisiera que pase con eso, con lo que me estás haciendo, ya que lo veo muy bonito Ya, mira, hemos hecho un trabajito, como me gusta bastante el realismo, lo he variado, que es un trabajo mezclado con dotwork Al terminar nosotros siempre acá en la casa, al terminar el trabajo, al concluir el trabajo este yo siempre les doy una pequeña hojita, cuidados y recomendaciones, para que se lo lleven y lo puedan leer y ya sepan lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer, ejemplo de entre 20 a 30 días Durante esta cicatrización, yo no recomiendo poner otro tipo de crema que no sea una crema regeneradora en este caso yo recomiendo Bepantene, que es muy buena No es bueno exponer al sol, en tu dieta evitar el ají, el consumo de licor, de tabaco, porque retrasa la cicatrización Eso nada más por el momento y como te vuelvo a repetir, en la hojita ya todo está detallado Y nada muchachos, yo me siento bastante agradecido, una vez más por lo que siempre digo, la confianza es básica Como pueden ver, he trabajado una pieza pequeña con mi compadre y espero que les guste el trabajo para que me puedan seguir en las redes, en el Facebook me pueden encontrar como hardcp, igual en Instagram Ahí están todos los datos, el número es 98254929, para que me escriban al WhatsApp si en caso quieren que trabajemos, y gracias El número es 8